Buen amigo de los canarios, buen amigo de los timbrados, hoy os voy a enseñar como poner en cuarentena los nuevos ejemplares adquiridos. Este es mi nuevo ejemplar, un macho que ha venido de un buen criador, amigo mío, lo digo hijano, que es muy bueno. Y mira, tenemos el aviario, lo que hay que intentar de ponerlo en un sitio que esté lo más lejos posible del aviario, aunque venga de cualquier familia y sepa que está bien, siempre, siempre, lo recomiendo, siempre hay que ponerlo en cuarentena. ¿Y cómo se pone en cuarentena? Yo le pongo en cuarentena con dos productos, cuarentena, si no queremos cumplir la cuarentena pero con dos productos, primero retirar lo más posible, si no tenemos sitio, a lo que tengamos, yo tengo este jaulón, aquí grande porque tengo un voladero pero ahí tengo los nuevos ejemplares y eso sí que no puede estar primero porque canta el macho y no quiero que se le pegue. Entonces, cogemos el macho y lo ponemos aparte, viene también un poco el pico que ahora se lo recortaré y le ponemos, como ya he explicado, estos dos productos, pulmonestines y vermicidas. ¿Para qué vale? Esto es para los ácaros externos porque puede tener un ácaro, nosotros podemos tener un ácaro y el vermicida por si tiene algún bicho indestinal que sea malo o lo que sea. Y lo que podemos es, le ponemos su gota, como ya he explicado anteriormente, que lo voy a hacer rápidamente. La gota, ahí está, puesta la gota y ahora lo dejamos aquí y ahora le pondré sus palos en un sitio en cuarentena. Bueno, lo dejamos siempre lo más apartado posible del bolso, si no tenemos otros espacios, lo más posible. Ahora en el bebedero se le echa el vermicida. En el bebedero se le echa el vermicida. Por si tiene algún parásito que no nos contamine a todo lo que más tenemos. Y esto siempre, sé un ejemplar de un compañero, de un amigo, de quien sea, porque puede ser que lo tenga muy bien, como es este, pero que nunca se sabe, es por prevención. Esto siempre se hace por prevención, vaya, yo os lo recomiendo. Y más si viene de pajarería que no sabéis la procedencia. Echamos vermicida, la gota, tres gotitas vermicida y el agua. Y así tenemos el canario durante un tiempecito hasta que sepamos que está libre de todo parásito. Así, que este canario que está aquí, se va a quedar aquí una temporada de cuarentena, unos 40 días. Yo en vez de 40 días lo hago durante un mes. Que está apartado, lo veo sin insecticida. Y si tenéis taberní spray, también le echaría hora por fuera, también, para desinfectarlo completamente. Que no tenga ni parásito ni nada, ni dentro ni fuera. Y así tenemos todo nuestro aviario, lo tenemos todo a salvo. Así que, otro consejo más. Hasta otro amigo de los canarios, hasta otro amigo de los timbrados.